Como destruye escaleras sin saberlo. Bueno, es que ven aquí tú. Antonio, aquí vienen 50. Son fáciles de matar, repito. Casi todos. Los que me preocupan son los que son difíciles. A ver, este es bot. Este que es bot voy a por ello. No tenía ni pareja. Toma un zoomito pequeño. Ya voy, Antonio. Ven para acá que vienen a matarme. ¿Dónde estás? Muerto. Aquí hay barriles, Antonio. Dale, para ti. Me he acabado. Ah, con fusil de asalto encima. Anda, si lo tienes sin querer. Qué bueno, Antonio. Te falta un poco a ti, ¿no? El zoomo. Está... Vale. La mitad. A ver, que no sé por aquí. Por ahí... Por ahí no hay alguna. A ver, por aquí. Hemos cargado a tres ya. Sí, pero no venían más aquí. A ver, por aquí se me hubiera muerto de miedo. Otro fusil es igual. Mira, un zoomito grande. Te has dejado ahí, eh. Ya voy, Antonio. Ah, joder, espérate. ¿Qué? ¿Tú qué has escogido de misión? He ganado paréntesis con un fusil de asalto. Me queda nueve. Un disparo. Y paso de nivel Maribel. Otra vez. Sí, Antonio. Nivel... Nivel... 191. Y el pato Antonio... Lo he seguido ya, eh. Está en la romadera. Le saca bastantes números blancos a este. Estás muy lejos, Antonio. Ya. Si de cerca no le damos, fíjate, de lejos. No, pues... Lo que me faltaba hacer con fusil de asalto ya lo he hecho. No. Ya me he cargado aquí a uno. Y luego a él le he dado matar y le he. Teniendo nuestro de aquí... Medallón, eh. No sé qué coño me está llamando ahora. Un 86. Wow. Qué miedo me da. Hiperfusil... Y esto. Por aquí hay gente mala, eh. Donde estoy yo. Pues... Pues son los que llevan... Pedallón. Aquí está. Muy bien. Ahí entre los dos lo hemos matado. Pero falta otro, eh. Sí, sí. Por aquí está. Por aquí abajo. Madre putón. Manoseado. Y hay otro, eh. Ya veo, ya. Dos. Colocar sensor. Aquí hay sensor que colocar. No sé si tú lo has colocado o no. Sí, lo acabo de colocar. Están por abajo los tíos estos, eh. Espérate, que me tomo aquí unas medicaciones. Ya tengo salvo, Antonio. Pues vamos a por ellos. Que sé dónde están. Están por aquí abajo los cabrones. Estarán. Están por aquí abajo los cabrones. No están. Están por aquí abajo los cabrones. Está hablando de la... Ya, pero no sé dónde es. Ah, ya. A ver. La cámara secreta. La cámara es por aquí, ¿no? por aquí por ahí me has volado una bala si por aquí no es no me has pillado a la tormenta por un casual no aquí es donde está bueno a mí me está pillando un poquitín entonces será que sí no es que no yo ya me he salido de las bodegas de Falcon 3 no me ha dado nada cinco muertos llevábamos ya los que estaban por ahí escondidos no han huido sin sin enfrentar cara tenía más miedo que tú pues eso es complicado este que me ha llamado no repite o sea que no tendría mucha prisa a lo mejor es la a las tías que he llamado esta mañana de Villalona de trabajo me llamas a ti es de Villalona a ti es de Villalona pero pero con el fin de contratarlas a ellas o que ellas se contraten a ti ni una cosa ni otra es para quedar con ellas así sin contrato y sin nada ni sin consentimiento para eso es la llamada para que sea el consentimiento ah bueno pues que sea lo que yo quiera que suena ahí has oído el nudito ahora el prerun no es 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 algo que me suena aquí en del fornit digamos del del street lounge algo que tengo puesto yo pero no como no lo veo bueno es lo que es será para cuando te entran a saludar no o dinero o dinero no a lo mejor es dinero si no a ver si te van a estar cayendo no lo tienes a puñol si estamos aquí sin enterarnos ahi va hostiazo que hostia se ha metido al Antonio a ver si me puedo curar esta night delante se limpia hay un medallón y uno de contrato ya a ver si encuentras aquí algo de curar nos estamos metiendo en un terreno malo pero malo 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 quiero zumo gordo o no no es un poquito de salud no debe faltar aquí tienes un coco el coco no se me vale para que acudo si ah si si que me ha valido si bueno el coco te da todo el contratado se nos va a pirar no me preocupa Antonio voy a subirlo a la isla es lo que quiera pero lo voy a coger desde aquí abajo hay muy bien cuidado la torreta da 08 mucha viuda no se me falta eh ok cuanto miedo tengo oh hostia pues había que hacer esto Sí, era lo del otro, la segunda parte que nos faltaba, pero cuando te damos el salto de Jocatford... Vea si quieres uno de estos amarillos. Mira otra torreta, Antonio. ¿Dónde está? Aquí. Vea si quieres uno de estos amarillos. ¿Cuál es amarillo? De estos. Ah, bueno, ya. ¡Hostia! Ese les tiene que matar sin apuntar. Estamos rodeados de medallones, Antonio. Mira otra torreta. A ver si puedo poner una... A ver... Es coger una cerveza y tirarnos. ¿Y tú crees que eso nos evitara partidarnos la cabeza? Sí, tienes que saltar. Pero... Estando encebollado. Sí, claro, claro. Que a lo mejor, espérate, a ver, voy a coger una cerveza y cochar. Espera un momentito, a ver. A ver, si ahí se pone la... Sí, se ha puesto. Hombre, yo creo que es mejor bajar por la tirolina. Sí, sí, voy por la tirolina. Ahí va. Y voy a coger una grieta. Ven. Aquí hay una grieta. ¡Cógela! Viene alguien detrás de nosotros, eh. Yo voy detrás de ti. Ya, pero viene alguien más. Ve esta edificación de aquí. Mira, aquí han dejado el... La tarjeta. Voy a coger la tarjeta, que creo que hay que hacer algo de esto también, de abrir. Sí, hay que abrir cajas. Pero esta no vale. Vamos a hacer la seguridad, entonces. Hostia esa morada, que buena es, ¿no? Gil, voy a coger la cerveza. Venga, voy a llevar esta. Vale. Fusil, y ese fusil va, ya lo llevo todo. 10-5 Antonio. Bueno Antonio, he tirado torretas como... He tirado... Espérate que encima lo he hecho mal. Joder. He tirado... He tirado dos torretas. Pero te dejé tirar una, ¿no? Sí. No tengo que hacer lo que pasa con ella. Sí, entonces se activa la otra. Ahí están. Espérate por ahí. Ahí tengo tiro, eh. Pues si le matas, dale. Ya, pero solo un tiro. No. Pero no tiramos, ya lo voy a matar. Aquí viene, aquí viene. Me mató esta raza. ¡Antorio! ¡Antorio! Bien, bien, bien. Venga, ese ya está muerto. A ver si me puedes hacer una cura. Aquí vienen ahora 30. Venga. Venga, Antonio. Me tienes cansado. Ya, ya. Pero a ese sí. A ese sí. Pero... A nosotros no. Si no puedes subir. ¡Me doy yo! ¡Me doy yo, Antonio! ¡Tama! 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 ¡Madre de Dios! ¡Necesita repetición! ¡Madre mía del amor hermoso! No me lo puedo creer. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios Antonio! Lo que has hecho en poco tiempo. ¡Ay, señor! ¡Señor, qué subidón! ¡Uf! ¡Vaya final! Un, un... Un hoy cogido, no sé si nos vale cogerles así los escudos o no. Vuelvo a la salaz. ¡Madre de Dios, que me estoy a punto de creer un parraque! ¡Ay, señor! Pero, ¿cómo has matado? Es que cuántos quedaban, Dios mío. No lo sé cuántos. Vamos a ver la repetición. Si es que me han dado hasta mutaje, ¿no? Yo creo que es para el corazón. A ver, vamos a ver la repetición. A ver, repeticiones. Ahora sí que ya no me quedan nada, 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 las tortugas. Voy a ver el directo. Mira el directo, que es que además sale esto del... de los créditos. que es que hoy he tenido seguidores que por eso me ha sonado el este. A ver, rechaza. Vamos a ver. Cuatro eliminaciones tengo. Yo también tenía alguna, eh, Antonio. Ahí ves los créditos, qué chulos son, ¿eh? Sí o no, no, esos ya les había visto. Pero es que hoy he tenido followers, ¿no ves que tengo ahí dos nombres de gente que se ha conectado? ¿Tiene conectado o se ha suscrito? No lo sé, creo que se han conectado. Una malo juego. Vamos a ver. ¿Por qué no se oye hasta ahora? Esto va de aquella manera. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué? Sí, porque ha subido a 190 seguidores, Antonio. Tenía 188 o 189. O sea, que puede ser que te han apuntado dos. Dos followers, esos dos que te salen ahí. Sí, pero esto no tiene ruido. No sé por qué no tiene ruido. ¿Qué no tiene ruido? ¿Qué, Antonio? El juego. Bueno, pues comentamos nosotros. Bueno, habéis matado aquí unos cuantos. Y ahora, vamos a ver. Tú tienes, creo que tienes tres muertos. Creo que tienes, ¿eh? ¿Tres o cuatro, eh? Yo creo que tres, ¿eh? Ah, te lo digo yo. Según mis cuentas, cuatro. O sea, según la repetición. Ah, vale. Pues entonces, ocho en total hemos hecho. O sea, que nos hemos quedado a falta de dos. Y vamos a ver el final aquí, que nos quedamos aquí. Es que el final, Antonio... Es que no sé ni cuántos quedamos ya. Yo cuando he visto que he ganado, digo, pero bueno. ¿Qué es esto? A ver, aquí estamos. Es que esa torreta ha hecho mucho daño, ¿eh? A ver, cuando pongo la torreta... A ver... Te va dos danzando. Es uno que tiene que tener más miedo que tú, yo creo. Danger cero. Esto no va muy fino la repetición, ¿eh? Sin ruido. No sé por qué se ha ido sin ruido esto. Será que... La actualización la senta mal, Antonio. Aquí quedamos. Buah, qué puntería tienen estos, ¿no? Danger cero ha muerto. Pero ese no es el último. Fíjate, ahí llevaba dos medallones, seguro, ¿eh? Sí, 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 sí. El último que ha muerto. O el penúltimo. Pero no me ha quedado claro. Ni con la repetición. A ver, este está ahí a cuatro patas. Este nada. Pues yo ya había muerto hace un rato, ¿no? Y ahí estás tú muerto, sí. Ahí te matan el... Ahí le desee la torreta. Le fríe la torreta. Y a Antonio le pega el escopetazo mortal. Y le acaba de joder vivo. Sí. Bueno, pues nada. Y estará por ahí el compañero de este. Y tú estáis a cuatro patas los dos. El team al este. Y es que la torreta le fríe. Le hace mucho daño. Sí. Sí. Bueno, por visto, la vista. Bueno. Volvemos a la sala. Otro que no ha aprendido. Lo van a aprender a poner el tiempo, Antonio. Ya, ya. Se me han hecho suscriptores. Antonio, te vas a... Te vas a quitar el maric...